Gracias por seguir con nosotros, si están cenando, pues muy buen provecho. Yo les tengo la información del clima, por supuesto, aquí en las noticias. Actualmente la temperatura en 35 grados, la media relativa baja en estos momentos. En 28% el viento proviene del sur oeste a 5 kilómetros y la presión atmosférica esta noche en 1012 milívares. El día de mañana, ya inicio de fin de semana, se espera un cielo completamente despejado, como lo podemos observar aquí en nuestra gráfica, la mínima 24 y por la tarde, temperatura cálida, alcanzando los 38 grados, así que mucho calor este viernes. Vamos con las máximas temperaturas para el noreste, favoreciéndonos mucho las altas presiones. Debido a estos cielos despejados, temperaturas de calurosas a muy calurosas, esto principalmente para Monclova y Torreón, alrededor de los 39 y 38 grados. Para Sabinas y Piedras Negras en 37, Saltillo no tan alta, 31. Y para Reynosa, Linares y Ciudad Victoria, las temperaturas igual, en 36 grados. Las condiciones de cielo completamente despejado, esto para Saltillo y para Torreón, mientras que para Monclova, Sabinas, Piedras Negras y para Reynosa también. Nubosidad baja presente, pero como quiera, periodos de sol por la tarde, sin problema de precipitación y para Linares y Ciudad Victoria, Cielo medio nublado, vamos con las playas, por supuesto, las de la península de Yucatán, con un último gusto, temperaturas también calurosas, tenemos para Cancún 32 grados, este viernes para Mérida 33, y para Acapulco, sube un poquitín más la temperatura, estamos alcanzando los 34 grados, les recuerdo, son las máximas temperaturas para el día de mañana, inicio de fin de semana, alrededor de las 6 de la tarde, condiciones de cielo, continúa afectándonos mucho, una baja presión, está aunado, con la onda tropical, ya número 6, continúan las lluvias para parte del centro de la República Mexicana, para sur sureste, además, como les comento, de la península de Yucatán, como podemos observar aquí, lluvias, tormentas, eléctricas, chubascos, por ahí, algún granizo, que ya se presentó en Guadalajara, Jalisco, así es que, un besote y pues cuídense mucho, y para Acapulco, Cielo, medio nublado, sin probabilidad de precipitación, vamos con Monterrey, ¿qué nos espera aquí para Monterrey? Estos siguientes 5 de la tarde, este sábado, por si tienen planes, cielo completamente despejado, mucho solo es lo que se espera aquí para Monterrey, la mínima en 24, por la tarde alcanzando los 38 grados para domingo, cielo medio nublado, todavía sin probabilidad de precipitación, la mínima en 24, por la tarde alcanzando los 37 grados, para este martes y miércoles mitad de la próxima semana, esperamos que ya se disipe esta probabilidad de precipitación, las mínimas igual en 24, y por la tarde alcanzando los 36, vamos con la fase lunar actual, es una luna llena, y la próxima será un cuarto menguante, son las 8 con 44 minutos, todavía hay mucho más información importante aquí en las noticias, y eso fue todo, y los últimos lunes con mucha más información del clima, que pasen muy buenas noches, un besito.